Ha recibido una máscara nasal para la administración de un tratamiento con presión positiva por la nariz. La máscara nasal ISON de Fisher & Paykel administra el tratamiento de presión directamente a la nariz. Está diseñada para adaptarse a usted y a sus necesidades. La máscara incluye tres pequeños componentes perfectamente integrados en la misma que ofrecen un mejor rendimiento, estabilidad y un ajuste automático más cómodo. La máscara se proporciona montada y lista para usar. La ISON de Fisher & Paykel viene acompañada de un amplio abanico de características avanzadas que se han diseñado para ofrecer la comodidad, el sellado y el uso sencillo por los que son famosas las máscaras de Fisher & Paykel Health Care. Estas incluyen la vaina Roll Fit, el arnés Ergo Fit, la estructura Easy Frame con un difusor de aire silencioso y una junta de tipo rótula esférica. En las siguientes partes del vídeo le enseñaremos cómo colocarse la máscara, desmontarla para limpiarla y volver a montarla posteriormente.